Se cumplen en el Centro Multisectorial del SENA de Barranca Bermeja las competencias WorldSkills de las que participan tres sedes del SENA en Santander. Bueno, WorldSkills es una competencia que se hace a nivel internacional, pero para llegar a ella hay que participar primero en las locales, regionales, unas nacionales y américas y pasar a la internacional. Son unas competencias donde se demuestran las habilidades de los aprendices para el desempeño laboral. Las habilidades que están ahorita participando en Barranca Bermeja son cinco habilidades, de las cuales solamente se pasaron cuatro, que son control industrial, instalaciones eléctricas, análisis químico y soldadura. Hay otra habilidad que se aplazó para dentro de 15 días, que es la habilidad de energías renovables. En estas competencias se busca mostrar las calidades de los aprendices de este centro de formación. Invito a toda la gente de Barranca Bermeja para que vengan y apoyen esta competencia, debido a que aquí se muestran las habilidades de nuestros muchachos frente a los competidores de Girón y Piedecuesta. Están invitados para que vean cómo los muchachos trabajan, cómo lo hacen con orden, con dedicación y demostrando todas sus habilidades técnicas. El horario es de 8 de la mañana a 12 y de 2 de la tarde a 6 de la tarde el día de hoy, miércoles, jueves y viernes. En la plazoleta de la institución y en sus talleres tienen lugar estas competencias.